Siempre quería yo tener una corona, no por el hecho de ser reconocida ante la gente. Nicaragua, o sea, yo estoy enamorada de mi país, Nicaragua tiene muchas cosas tan lindas y yo quisiera poder resaltarlo. Creció junto a la compañía y los consejos de su papá. Él es una de las figuras más esenciales en la vida de Lucía. Encontró el apoyo incondicional que solo un padre responsable es capaz de dar. La relación que los envuelve está llena de confianza y por sobre todo de amor. Mi infancia fue bastante difícil por el hecho de que mi papá y mi mamá se separaron cuando yo tenía cuatro años. Entonces era bastante duro, digamos una Navidad, no era como que una casa, voy a Navidad, tengo que ir a dos casas. Una de las situaciones que más lamenta es haber crecido lejos de los brazos de su mamá. Había momentos que necesitaba una voz de una mujer y tal vez yo sigo, miraba a mi mamá todo el tiempo. Pero no es lo mismo verla un fin de semana que verla toda mi semana. Quedamos prácticamente yo. Creo que lo más difícil fue adecuarnos. Uno, yo como varón, tener una niña de cuatro años, criar una niña de cuatro años, para mí fue muy difícil. Y ella a su vez adaptarse a una relación paternal nada más. Creo que eso fue un poco difícil en la vida para nosotros dos, ella de cuatro años y yo pues padre soltero. Yo me vine a vivir con mi mamá hace un año, ella se vino a Nicaragua. Como ellos solo cumplimos, o sea, estábamos como que dos semanas, un mes, dos días. Al estar un año, o sea, estar todos los días nos costó bastante. Y todavía nos sigue costando, yo sé, mi relación con mi mamá nos puedo decir que es excelente. No es la relación que yo creo que toda persona piensa entre madre e hija. Nos cuesta las dos expresarnos por lo mismo, no sabemos cómo. Su papá ha sido su mejor cómplice de vida. O sea, mi papá, como te dije, es como, o sea, es mi héroe. Yo lo veo todavía y es como que, pues, ala, o sea, es mi vida, pues. Y, o sea, ahorita que yo estoy acá, me ha costado mantener mi relación con él. Por el mismo hecho que, hace 17 años de mi vida la voy, y ahora estar acá. Es como que nos vemos poco. Cuando hablo con él, es cosa rápida. Cuando salgo con él, ahora tengo hermanito chiquito. Entonces no es el yo, el yo, mi hermano y su esposa. Cuando cursaba su segundo año de secundaria, le diagnosticaron anorexia. Yo modelaba desde pequeña, pero chiquita normalmente, yo no era la más flaca. Yo no era, tenía linda cara, poder decirlo así, pero, y no por eso era arrogante, pero no tenía el cuerpo. Llegué a un punto que me caí totalmente, totalmente. Me alejé de todo, o sea, me daba pena salir a mí a los lugares. Entonces lo que hice fue, con la ayuda de mi papá y todo, pensar en lo bueno de estar en un concurso, en lo bueno de la belleza, en lo bueno de buscar algo que me hiciera a mí, tal vez sobresalir. Consciente de la situación en la que viven una gran cantidad de familias en Nicaragua, decidió incorporarse a los proyectos que lleva a cabo Habitat para la Humanidad, una organización que aboga por el derecho a la vivienda adecuada. Estamos trabajando básicamente en todo el Pacífico, en el norte, Estelí y Matagalpa, en temas de microcréditos para mejoramiento habitacional. Trabajamos en más de 80 países mundialmente, casi en toda América Latina. Yo al ver a esta familia, ver a esta parte de la población nicaragüense, me doy cuenta que yo vivir, yo vivo cómoda en el sentido comparado a ellos. Yo siempre era una persona que pedí, pedí, pedía y tal vez no me lo daban. Y yo a ver, o sea, ver a estas personas que están pidiendo por un piso, o sea, por un piso, yo pedía un celular, ellos están pidiendo un piso, están pidiendo un techo. O sea, es ser más consciente, no ser tan egoísta, no pensar en uno. Nicaragua, yo creo que muchos de los pobladores no estamos pensando superficialmente. Y tocar eso y ver la realidad hace a uno motivarte. Y esperamos que con el apoyo de Lucía y el concurso podamos, a que nos conozcan, a que vean que los 30 años que tenemos de estar trabajando en el país, hemos cambiado vidas. Y con el apoyo podemos seguir cambiando más vidas. Ahí me di cuenta que realmente a esta familia, al darle vos un piso, al darle vos un baño, se alegran demasiado para ellos, les cambias la vida, los motivas para ellos trabajar y mejorar su casa. ¡Una belleza con propósito! A Lucía no le importa ensuciarse las manos, ni mucho menos trabajar bajo el sol. Todo lo hace con una sonrisa, con la satisfacción que le deja colaborar en la construcción de hogares para las familias de Nicaragua. No soy perfecta, tengo muchas debilidades, pero si yo voy a ganar en mi mundo, me ayudaría a demostrar a las personas que podemos. Demostrar a los nicaragüenses que tenemos que quemar nuestro país. Tenemos que estar orgullosos en Nicaragua. Se ven bien preparadas todas. Y eso solo con un mes. Y la que gane va a tener un año. Creo que Nicaragua traerá una corona. Sí, no, en serio, la veo muchas posibilidades. En Miss Mundo Nicaragua 2015, la serie de televisión, estamos muy contentos por tener como parte de nuestro equipo a Nastasha Bolívar, como la asesora general, quien ha trabajado duro con todo el equipo de producción para perfeccionar cada detalle de la competencia. Y así, las candidatas puedan dar lo mejor de ellas en la noche final, el próximo 4 de octubre en el Teatro Nacional Rubén Darío. Verá, mi sombrero para ustedes, porque en dos días eso no es fácil. Y lo hicieron súper bien. Las felicito. Y todas con una energía y una sonrisa. I love, I love. Y eso son solo dos días. Junto al señor Denis Dávila, director nacional de Miss Mundo Nicaragua, Nastasha ha evaluado el potencial de cada una de las candidatas y ha individualizado su entrenamiento para que ellas alcancen la seguridad necesaria y maximizar su potencial. A cada una le puedo dar como consejito también de dieta, agua, deja soda, jugo, déjalo aparte, agua, agua, agua. Y si quiere darle un poquito de sabor, yo siempre le echo limón. Tienen que comer, el desayuno es lo más importante. El desayuno y cada tres horas un snack. Y no, mira, no es, no tienen que comer mucho y no es decir, ay, que es mejor, porque no. El estómago es el tamaño de tu cesto. Solo tienes que llenar esto. Pero la que gane es porque se lo merece. Es porque trabajó duro, llegó puntual, dedicación, motivación. Es una cosa que realmente uno dice, bueno, si yo no la gano, yo quiero que ella se gane la corona, porque esto es para Nicaragua. Yo sé que también eso tiene, cada uno tiene su propósito y sus metas personales, por qué quieren la corona. Pero también parte de esa meta debe ser de llegar a Nicaragua en alta. Nastasha también ha trabajado mano a mano con la profesora Amarili Sosa, quien es la directora artística de Miss Mundo Nicaragua. Y juntas han reforzado cada área que las candidatas han necesitado fortalecer. Tienen que saber qué tipo de traje de baño tienen que utilizarlo, cómo acomodárselo. No solamente porque está de moda en el traje, está ahí abajo. No significa que le luces. Exactamente. Hay algo que sí es muy fundamental muchacha. A veces nosotros tenemos el problemita de que no llevamos el tiempo musical, pero la gente no sabe cómo montó el coreógrafo la canción. Entonces si ustedes van igualitas, aunque me salga del tiempo musical, se van a ver tan idénticas que van a decir que es perfección. Y eso es lo más importante. Nadie se va a dar cuenta que el coreógrafo dijo que era para la derecha o para la izquierda, pero si todas van idénticas porque se están viendo, van a decir, wow, tremenda coreografía. En Miss Mundo Nicaragua, aparte del trabajo humanitario con los proyectos sociales, las candidatas también trabajan para perfeccionar su pasarela, fricción, clases de baile, presencia escénica, protocolo, etiqueta y mucho más. ¿Y el cabello? No, con la mano no. Con la nuca y la barbilla. Tus piernas son súper largas. Hasta allá. ¿Viste a la Nastasha? Sí. Que tiene unas piernas así de largotas. Entonces yo le enseñé a la Nastasha que tiene que alargar sus piernas. Por eso ya tiene que estar cambiando a cada rato, porque esta posición canta. Cansa más. Las felicito porque en dos días todo lo que aprendieron, mira chicas, en Miss Mundo va a ser hasta peor, porque son más chicas y ustedes ya se conocen, se llevan bien, es diferente la onda. Pero por dos días y todo lo que han hecho, un aplauso a cada uno porque se lo merecen. Han hecho un trabajo muy, muy bien. I can't wait for the final. Ya estoy emocionada por el gran final. Eso sí. Ahora pulir. Durante la preparación para la noche final, las candidatas a Miss Mundo Nicaragua han cuidado de su figura, disfrutando los nuevos Yogurlite, que te trae La Perfecta. Riquísimo sabor y llenos de nutrientes necesarios para una alimentación saludable. Yogurlite, la perfecta, es un producto 0% grasa, es un alimento saludable y es rico en prebióticos 100% naturales. Es un producto alto en fuente de calcio y es un excelente regulador de las funciones intestinales. Cabe destacar que por la compra de este producto, contribuyes a la Fundación Zamora Terán, que tiene el proyecto Una Computadora por Niño, que también es uno de los proyectos de Miss Mundo Nicaragua.